mis hermanos hoy les traigo un vídeo que muchos me han estado pidiendo y es cómo crear logos o escudos personalizados para sus equipos del dreamly soccer 2023 si quieren tener un escudo como el que yo tengo o un escudo con su nombre y quieren hacer un escudo con su foto con la foto de su perrito de lo que sea ya lo que sea hoy en este vídeo les voy a enseñar cómo pueden crear esos logos y importarlos al dreamly soccer 2023 así que los invito a que se queden hasta el final de este vídeo para que puedan entender toda la cuestión de cómo hacer sus propios logos personalizados para sus equipos del dls y también los invito a que den su buen like se suscriban cada vez si son nuevos y compartan con sus amigos ya compartan para traer un vídeo de cómo crear kits personalizados este vídeo es de cómo crear logos y si yo veo mucho apoyo les traigo cómo crear kits personalizados para el dreamly soccer así que esto queda en sus manos y sin más que decir vamos con el tutorial y bueno mi gente lo primero que tienen que hacer es ir a instalarse el archivo que les dejo en la inscripción que en ese archivo ustedes van a encontrar los logos que yo les regalo para que los personalicen ya para que los editen a su gusto después de que ustedes descarguen ese archivo van a necesitar la ayuda de estas tres aplicaciones que se llama la primera se llama z archiver que la encuentran gratis en la free store que es para descomprimir el archivo la segunda se llama pixar que es para editar el escudo o el logo como ustedes le quieran llamar y la tercera es opcional la tercera se llama eraser que es para quitarle el fondo a los escudos por si usted no le gusta ninguno de los escudos que les dejo la inscripción con esta aplicación ustedes pueden encontrar un escudo en google y quitarle el fondo ya y la cuarta se llama pinterest que esta aplicación le sirve para buscar escudos editables por si no les gusta ninguno de los que les dejo la inscripción pues con esta aplicación ustedes lo pueden encontrar totalmente gratis y lo siguiente que vamos a hacer mis hermanos es dirigirnos a la aplicación z archivo y aquí vamos a buscar la carpeta donde se guardó el archivo que instalamos de la inscripción en mi caso es en la carpeta download aquí vamos a encontrar el archivo de la inscripción que se llama logos editables para el dlc 23 este archivo es donde están los logos que yo les regalo para ustedes aquí simplemente le damos un clic extraer aquí nos va a dejar esta carpeta simplemente entramos normal y pues aquí vamos a encontrar todos los escudos que yo les hice para ustedes para que los personalicen y toda la vaina ya como por ejemplo este escudo que ustedes ven aquí que tiene la forma como de un círculo y tiene como un trazo en dorado así este escudo es para que ustedes pongan como su foto añadan como su foto ahí la foto de su familia de su macota o yo que sé ya y este escudo que ustedes ven aquí que es el que vamos a utilizar en este vídeo que tiene a cristiano y a messi y la barrita en blanco que es donde vamos a poner el nombre ya si ustedes ven esta barrita en blanco es donde va el nombre y por si no les gusta estos escudos simplemente descarguense esta aplicación pinteres que aquí van a encontrar escudos editables simplemente busquen escudos de fútbol editables y va a encontrar una gran variedad de escudos para que ustedes elijan el que más les guste ya una vez que ustedes hayan elegido el escudo que quieran tener vamos a utilizar la aplicación pixart para ponerle texto al escudo simplemente entramos a la aplicación pixart y esperamos a que cargue ya esperemos a que cargue le damos en el signo más le damos ahora en ver todos a ver y ahora vamos a la le damos en la opción que dice reciente ahora buscamos la carpeta que dice logos editables y yo voy a elegir el logo de cristiano y messi y ahora para ponerle texto es muy sencillo simplemente buscamos la opción que dice texto y le ponemos el texto que nosotros queremos yo le voy a ponerle camilo fc usted le ponen el que ustedes quieran ya mis compadres les pido una disculpa porque la aplicación de pixart no me dejó grabar el momento en el que yo guardé el escudo con el nombre entonces ustedes lo que tienen que hacer es guardar el escudo con el nombre desde pixart después este vamos a ocupar esta otra aplicación que se llama foto editor que la encuentran totalmente gratis en la play store y sirve para modificar el tamaño del logo ahora simplemente entramos a la aplicación y aquí damos donde dice nueva imagen y siempre tienen que tener en cuenta que cuando vayan a importar un logo tiene que ser de tamaño 512 por 512 ponemos 512 ahora le damos en ok a ver ya tenemos el proyecto en blanco y aquí vamos a pegar la imagen que acabamos de guardar desde pixart para eso la pegamos normalmente aquí seleccionamos la imagen que acabamos de guardar desde pixart y le damos donde dice aplicar y ahora éste la modificamos le modificamos la como es que la ajustamos bien ya la gustamos bien que quede bien justica bien va ganar ahí y después le damos en la palomita ahora la guardamos normalmente aguardamos el formato png ya la guardamos ya entonces vamos a salirnos ahora de la aplicación foto editor y vamos a ocupar la otra aplicación que se llama eraser o eraser como le quieran llamar para quitarle el fondo a la aplicación a la foto que acabamos de guardar ahora entonces entramos a la aplicación eraser le damos ahora en load photo seleccionamos la imagen que acabamos de guardar le damos donde dice done en el chulito en la palomita ahora seleccionamos la opción que dice auto y aquí hasta el 25 lo ponemos en 50 después le damos en done y la guardamos ya una vez que hayan hecho todos los pasos de editar la imagen todo vamos a proceder a hacer el último paso que es generar el link de ese logo que acabamos de guardar para eso nos dirigimos a google chrome y vamos a buscar esta página que se llama post images o post emails como le quieran llamar de todas formas se las dejo en la descripción para que la puedan encontrar fácilmente y después que estén en la página vamos ahora la opción que dice elige las imágenes le damos donde dice archivos le damos las tres rayitas y imágenes ahora entramos a la carpeta que dice eraser o eraser aquí seleccionamos la el logo que acabamos de guardar desde la carpeta eraser esperemos a que cargue ya una vez que haya cargado simplemente bajamos y en opción que dice enlace directo copiamos el link le damos donde dice copiar todo bien y ahora solo nos queda entrar al drilling soccer y pegar el link para que nos quede listo el logo ahora ingresamos al juego para ver e importar el logo que nosotros mismos hicimos por eso este pegamos el link aquí y le damos en confirmar ya le damos en confirmar esperemos a que cargue y como ustedes pueden ver mis compadres ha sido bacano ha sido bonito así de épico quedaría este logazo miren una vaina bacana que hay una vacana este logo ahí con cristiano y messi y es que así ustedes pueden hacer con cualquier otro logo que ustedes quieran importar en el juego solamente tienen que tener en cuenta el tamaño de la imagen siempre tienen que tener en cuenta que la imagen tiene que ser de 512 x 512 si no es de 512 x 512 no les va a servir así que les doy ese consejo ya para que ustedes mismos hagan sus escudos ahí en su celular y la vaina entonces hasta aquí vamos a dejar este vídeo mis compadres espero que les haya servido espero que les haya sido de mucha ayuda este tutorial si es así comenten dejen su buen like suscribanse al canal si son nuevos y yo me despido mi nombre es camilo andres 19 y nos estaremos viendo hasta el próximo vídeo adiós compadres y y y y Gracias por ver el video.